¿Sabías cómo hacen los corchos? Te lo cuento en un minuto o menos. Los corchos son los guardianes del vino, el protagonista secundario cada vez que disfrutamos de una copa de vino. El corcho tiene un papel determinante en la conservación del vino debido a sus principales características, la porosidad y la impermeabilidad. La fabricación del corcho comienza con la selección de las mejores partes de la corteza del alcornoque. Esto se realiza cada 9 años, el tiempo necesario para que el árbol pueda regenerarla nuevamente. Una vez escogidas las planchas más idóneas, pasan a hervirse para que adquieran una textura más flexible y aumenten su grosor. Posteriormente, hay que mantener las planchas en reposo de 2 a 3 semanas para que adquieran una forma plana. Una vez plana, se efectúa el corte de las planchas, para después perforar los cilindros. La última etapa de fabricación del corcho consiste en el lavado y el secado, para posteriormente ser clasificado según su porosidad, resistencia y diámetro. Si te interesan más datos curiosos, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Treviño y nos vemos en el próximo video de Un Minuto o Menos.